En Lázaro Cárdenas realizaron la campaña de aclaración de actas. Estos programas en coordinación con el gobierno del Estado, con diferentes autoridades municipales, hemos venido desarrollando este tipo de programas en diferentes puntos regionales del Estado. En este caso, esta campaña de regularización del Estado Civil de las Personas, comprende en su parte el registro extemporáneo que se refiere a personas mayores de seis meses, que comprende a personas que han vivido en la Unión Libre y que se puede regularizar en la figura del matrimonio y la otra es en este sentido de las aclaraciones de actas. Entonces, esta campaña en particular del registro civil se lleva a cabo en dos periodos, el primero en el mes de mayo y el segundo es en el mes de noviembre. Con todo esto se evita ir hasta la capital a corregirla. Apoyo gratuito y evitar el traslado de las personas, que también es un poco desgastante desde los puntos regionales más alejados de la capital. Teníamos un promedio de fichas o más de un esperado cerca de 300 personas. Tenemos proyectado hacer la mitad, arriba del 50% de aclaraciones. Esperemos que aún se esté atendiendo bastante gente y vamos a esperar todavía que llegue más. Han beneficiado a más de 1.500 personas en todo el Estado. La campaña ha sido bastante fructífera, bastante productiva durante este mes de mayo. Hemos estado atendiendo, yo creo, cerca de arriba de 1.500 personas. Entonces, alrededor del 60% está siendo procedente. Estamos cerca de las 1.000 aclaraciones de esta campaña. Dejan en claro lo que se puede aclarar en esta campaña. Esencialmente la aclaración de actas de la vía administrativa comprende solamente cuestiones ortográficas y mecanográficas. Esto quiere decir que la letra aún así o las palabras que se desean modificar o cambiar no afecte la esencia ni la fonética ni la estructura del apellido o del nombre. En este caso, por ejemplo, nos referimos a lo mecanográfico pudiendo ser un apellido que termina con Z debiendo ser con S. O que un nombre que termina, que empieza con S debe ser con C. Cuestiones fonéticas que no cambien la estructura del nombre ni apellido. Es así como la gente de la región está acudiendo con esta campaña de aclaración de actas donde, pues bueno, están aprovechando para evitar el tener que ir hasta la capital. Informo para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.